Hola, buenas a todos chicos, vamos a hacer una partida de asalto herbal con los zombies y vamos a intentar jugar con el capitán mordisco ya que la clase de los piratas es una clase que no he jugado demasiado hacía tiempo que no me pasaba esto, de hecho en este juego es la primera vez que me pasa lo de caminar hacia adelante y que me camina hacia detrás ¿Otro bug? No, otro bug, no, no sé, a veces pasa, es como que hay lag y hace eso bueno vamos a poner aquí unas defensas, este mismo a ver si está equilibrado, más o menos vamos a ver dónde tienen nuestras amigas, las plantas, el transporte, para saber por dónde van a venir vale, lo tienen a la izquierda, este, en nuestra base bueno, ya hay aquí joder, complicado es darles cuando están ahí haciendo la cosa en el aire eso es un zombidito vale, me cubres aquí un compañero, sí ¿qué vas a hacer, sacar el loro? claro vamos a cubrir a hacer mientras está con el ron ¿dónde están las plantas, tío? están aquí joder, están viniendo todas por la izquierda se están invocando cosas, tía, me queda uno de vida he muerto, están yendo a base, Esther quítate el loro porque te van a pegar ya me, ya, ya ya has cobrado, ¿no? sí, que cobres el loro te estoy cobrando yo desde no sé dónde sí, están viniendo todas por la izquierda por la derecha, que diga he dicho, creo que he dicho la izquierda dos veces pues no, es la derecha ¿habéis roto todo el jarrón? sí, ¿no? vamos a poner por aquí uno de estos vaya muchazo, bisante vaya muchazo lo han matado en el aire lo han matado en el aire a ver, hay un algo disparando sí, es un pomelo lo que soy al láser del pomelo vamos a revivir a este compañero y una hipnoseta creo que solo he matado a uno ¿por qué no le puedo dar? no entiendo ¿por qué no le puedo dar? al final la hipnoseta me ha tenido que quedar uh, gracias Centis es todo simpático tú no sé, estoy en la parte derecha lo tienen en la izquierda pero vamos creo que no tienen rosas así que no sé si que tenemos listo yo uno ya tengo que tomar este pirata está roto, tía ¿cuál es? el mordisco el capitán mordisco de tres tiros de dos cargas vale, Rosso ha ido al teleporte vamos a nuestro paso de pirata bueno, mira, está yendo el roadi creo que lo han puesto vale, es bonita uy, mira lo que hay aquí uy, no sé no sé quién guisante madre mía no, no he matado yo a él estoy yendo ay, no yo no te he revivido algún científico yo me he comido la pincho hierba he visto un sillo vivo uy, están lloviendo maíces vuela eso, ¿no? bueno, nos han comido un trozo de la base si le están lloviendo maíces me están lloviendo a mí plasmazos bueno, yo me está lloviendo de la región bueno, lo he matado me han matado yo a mí pero yo a él también me está lloviendo a mí a mí, mira, el científico de esta tía cura y revive es un crack hombre está aquí ¿quién está? ¿dónde? no, no, yo la rosa anda por aquí la oigo y la hace aquí en base y yo a ella uf, he muerto en base me han matado a un mazor con base de la velocidad pirata que voy nada, el científico ahí quizás me habría revivido si me hubiera esperado el zoologo ese viene carmín viene carmín estoy yendo, estoy yendo a mi paso de pirata cojo vamos, chicos podemos aguantar esto este guisante llega caliente ya no han tocado muerto me van a aguantar en 16 segundos estamos todos aquí sí, más sabiendo lo del tema este del cero mazorca mazorca saltaína derrotada sí, se cree que no lo vemos vení me cree que aunque se ponga la bola no no sé cosas que piensan los pomelos que nadie entiende cosas de pomelos bueno, pues esta partida ha sido cortita así que la vamos a unir con una segunda quizás un toque de plantas y nos pase lo mismo pero bueno de verdad nadie ha podido hacer más de 60 racha tan tristes somos vaya pinta si yo con el pirata este bueno, pues voy a hacer una pausa por aquí y en la siguiente partida pues las uno bueno, pues hemos vuelto por aquí como podéis ver se ha deformado ¿vale? ahora soy mitad rosa mitad sabe dios qué y bueno yo quería jugar con la mazorca pero claro ahora quería jugar con la mazorca barbacoa en vez de darle a agarrar que el vídeo siguiera lo he parado en vez de quitar la pausa lo he parado así que voy a tener que editar este vídeo porque si no no tenemos que saber nuestra rosa donde tiene el teleport para ayudarla joder es que me están pegando por dos lados claro bueno pues debe estar donde lo tenían ellos antes así que como están defendiendo por allí vamos a ver si les vamos por el otro lado o si limpiamos a ese tío que es muy pesado y a ese otro tranquila si yo estoy yendo pero estoy limpiando los de arriba para que al menos se retiren que rabia me da a ver a ver a ver eso en el vídeo hostia el allstar ese es más pesado que el plomo el tío quien me está disparando o quien no ¿sabes? porque han venido dos o tres zombies a por mi en Z-MEC ahora está liando hay alguien en base ¿ya tenemos transporte? si pero yo estoy yendo a base por lo mismo si y tenemos a un pomero con 200 de vida con el escudo puesto en la puerta del teleport pero detrás por donde entramos no donde está puesto el teleport construido no, no por detrás no, no no, no no, no 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 Nos han dado el transporte Hay que quitar al tropa ártica ese que hay arriba Es muy pesado Mucho Ay, yo estoy llegando a base A ver si me meto ahí dentro Estoy dentro de base Estoy en base Medio muerta, pero estoy en base Venganza de por los pins Seguimos habiendo matada a uno Pero hemos hecho algo útil que es capturar la base El tropa ártica se ha ido con el culo caliente, ¿sabes? Vamos a seguir con la rosa Aquí no hay gravedad Aquí sí hay gravedad Porque eso de pegar saltitos Si ya da un teleport y tengo poca puntería Me parece que me tengo los saltitos Vale, nos está poniendo el teleport No hay problema Ay, me voy a atar la del robot curativo ahora A ver si puedes De verdad ¿Cuánto aguanta este científico, tío? Tiene 100 de vida Le tira un cohete a la puta cara Y le queda un 70% de vida Por favor, ¿eh? Cuéntame otra, tío Madre mía O sea, le descarga un medio cargador de fuego A un científico con 100 de vida Le tira un cohete a la cara Y todavía le queda un 70% de vida Va Cuéntame otra Esta ha sido muy graciosa Pero no me he reído No No Más Vamos a morir encima de tu puta madre Ah, este me mata Está venido por mi el cabrón Stone killa Este me suena ya de haberlo visto Bueno, ya hemos matado a 6 Ya me siento mejor Yo con llegar a 10 bajas Ya soy feliz Menos dos cifras A ver, mazorco Que te pesa el culo Deja de caminar hacia atrás, por Dios Uh, más munición Esa mejora me la voy a poner ahora mismo Cambiar de personaje Personalizar en mejoras Mira, no llevo ninguna Vamos a poner una mejora de velocidad Y una mejora de munición Venga, compañeros Que lo estáis haciendo muy bien Uh, lo junto ¿Qué punto? Yo veo que la gente es tonta No se ha salido caliente Voy a girar sola ¿Me echas una cura? Gracias, reina Mmm, voy a ser tinta Hay un cono en algún lado Quiero saber dónde está Rosa Porque hay que echarle una mano En el teleport Si es que seguimos teniendo Rosa Porque hace reto que no la veo Supino que la puedo ver No sabe de qué sentido Bueno, vamos a ver Está todo Dios campeándome El soldador ese me tiene harta, tía Solo va a por mí Tiene fijación conmigo Creo que le pongo cachondo o algo Voy en base Yo Yendo por el teleport Estamos en base La Rosa Ha puesto el teleport Muy bien Estamos yendo a base La verdad es que Los compañeros están haciendo Bastante buena presión Aunque no Ganamos esta partida Yo muy bien contenta Los compañeros están tan pequeños Cuesta tanto verlos Y cuesta tanto darles No, yo es que directamente No los veo Como voy con el mazorco este Es que no los veo No los veo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy Espera, espera Que igual te puedo revivir Y todo Me llevo unos tantos Te he dicho Me parece un plan Ay, no me ha dado tiempo Igual tenía que haberse ido disparando A veces cunde más Disparar que tirar el cohetazo Me encanta cuando la mazorca muere Cómo le giran los ojos Es genial Me cura el girasola Gracias Qué bonita eres Cierna La girasola me quería curar Gracias, girasola Eres toda simpática Gizante, tírate No tengas vértigo Yo también tengo vértigo Y me tiro Mira, mira, mira Mira cómo me tiro Gizante, mira cómo me tiro De mi amigo el soldador Ah, qué ganas tenía de matarte Es un loro, eh Yo sí, pero no le puedo dar Te asumo un montón Vale, alguien se lo ha cargado Gira, surcita, cuéntame Porza, porza Madre mía Hay un dragoncito Una mina Un britán No sé A mí me están asaliando No sé ni por dónde me vienen los tiros Quiero saber dónde tiene el rozo del teleport Le quiero ayudar Gracias, girasola Ay, tía Le estaba dando y no podía Ya tenemos transporte Sí, estoy a nueve de vida Cuánto girasol tenemos, tía Gracias Están girasoles majos en nuestro equipo Hostia, hostia Qué mal asunto, ¿no? No, no, ya No me lo digas Ya me ha quedado claro Que no Me han revivido Estas girasolas están No me han revivido Tanto locas Hostia No me da cuenta El pilota Esa es un pilota Esa es un pilota No me da cuenta Qué mal está el tema Para salir de aquí, ¿no? Qué mal Qué mal Qué si cojo el teleporto Yo también Es que se tolodo muerta, tía Venganza desde la tumba Creo que está muy mal Esta salida del teleport, la verdad Está hecha con el culo No sé si por aquí se podrá ir Sí, también se puede ir por aquí arriba Voy a ir por ahí Es que están ahí Plantaos en la base, tía Voy a intentar bajar Pero vamos Ninguno Me están reventando Lo claro es que así no se intenta No, tú que Tienes el frijol No sé Creo que esa base ya no la cogemos La veo bastante complicada Porque el teleport Está súper mal puesto Y Pues tenemos un cactus campero Que no utiliza el teleport tampoco Debería estar Yendo a base Y no reviviendo a este Pero bueno No creo que la cojamos Pues puntos extra No, la voy a hacer un poco de vida Bueno, yo entro aquí Yo hasta el último segundo, Lucho Hasta el último segundo Están capturando pero van a matar la planta que queda dentro Y se acabó, amiguitos Nada, me va a tocar editar este vídeo Para poder unir esta parte del anterior Porque si no va a quedar muy raro Ahí estamos Con mazorquitos Bueno, vamos a terminar el vídeo comprando un sobre de pegatinas Bueno, nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un saludo y hasta la próxima Porque no le puedo dar Contiendo Porque no le puedo dar Pero al final No le puedo dar No le puedo dar No sé No sé Estoy en la parte derecha Lo tienen en la izquierda Pero vamos Creo que no tienen rosas Así que Ya has cobrado Sí Que cobren Estoy cobrando yo Desde no sé dónde Sí, están veniendo todas por la izquierda Por la derecha Que diga Creo que he dicho la izquierda dos veces Pues no, es la derecha ¿Habéis usado todo el jarrón? Sí, ¿no? Vamos a poner por aquí Uno de estos Vaya muchazo, bisante Vaya muchazo Lo han matado en el aire Lo han matado en el aire A ver, hay un algo Disparando Sí, es un pomelo Como soy al láser del pomelo Vamos a revivir a este compañero Hay una rosa base Y una hipnoseta Creo que solo ha matado a uno Lo han matado en el aire Por el girasola Eso es un zombidito Vale, ¿me cubres aquí? Un compañero Sí ¿Qué vas a hacer? ¿Sacar el loro? Claro Vamos a cubrir a hacer Mientras está con el ron ¿Dónde están las plantas, tío? Están aquí Joder, están viniendo Todas por la izquierda Están invocando cosas, tío Me queda uno de vida He muerto Están yendo a base, Esther Quítate el loro Porque te van a pegar Muy Este pirata está roto, tía ¿Cuál es? El mordisco El capitán mordisco De tres tiros Tres cargas Vale, rosa yendo al teleport, ¿eh? Vamos a nuestro paso de pirata Bueno, mira Está yendo el roadi Creo que lo han puesto Vale, bonita Uy, mira lo que hay aquí Voy No sé No sé quién Guisante ¡Madre mía! Hola, buenas a todos, chicos Vamos a hacer una partida De asalto verbal con los zombies Y vamos a intentar jugar Con el capitán mordisco Ya que la clase de los piratas Es una clase que no he jugado demasiado Hacía tiempo que no me pasaba esto De hecho, en este juego Es la primera vez que me pasa Lo de caminar Hacia delante Y que me camina hacia detrás ¿Otro bug? No, otro bug No, no sé A veces pasa Es como que hay lag Y hace eso Bueno Vamos a poner aquí unas defensas Este mismo A ver si está equilibrado Más o menos Vamos a ver Dónde tienen nuestras amigas Las plantas El transporte Para saber por dónde van a venir Vale, lo tienen a la izquierda Este es nuestra base Joder, lo complicado es darles Cuando están ahí haciendo La cosa sale en el aire ¡Gracias! 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 ¡Gracias!